La Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México es una asociación civil que impulsa la cultura de prevención de enfermedades y deficiencias al nacimiento que pueden ser causas de discapacidad en niños y niñas. Este año México será sede del primer foro mundial RENAPRED. Tú como yo, ponte la camiseta y participa del 24 al 28 de noviembre en Monterrey, Nuevo León. Por el derecho al nivel más alto de salud posible. Tu mañana es hoy. Gracias por ver el video.